Recibí tu carta donde me cuentas que vas a ser maquinista de tren cuando seas grande. Yo quiero ser capitán de un buque, pero mi mamá... Estas fechas fueron las del año del lobo. Aquí estamos en este pozo ciego. Aquí fuimos entre tanta semilla quemada. Aquí nos arrojaron apresurados. No fue en cólera, no fue descida. No fue porque antes subió. Fue una sorpresa, hacía años que no nos veíamos. No recuerdo. Y tiempo, yo creo, firmemente en que, no sé, una tortera. Por lo tanto, el año del cerro. El año del cerro es el último del holóscopo chino. Y eso significa cierre de ciclos. Es impresionante. Yo he conversado con estas personas y se están cerrando ciclos. Y de verdad que esto con Planeta Puerto, no sé que haya ocurrido por la mente, pero yo creo que esto cierra un ciclo. Y curiosamente estamos trabajando con el Félix. Y el Félix fue uno de los integrantes de esta gestión. Así que súper bien por esto. Gracias por la invitación. No, por nada, gracias. Aparte que muy lindo estar en oficio. Bueno, yo, como les contaba, estoy trabajando sobre algunos aspectos de la historia del libro en la región. Y particularmente con lo que tiene que ver con las antologías de cuentos. Una de las cosas que me llaman la atención es que hasta la época del 70, más o menos, hay muy pocas antologías de siempre. Como tres o cuatro antologías, no más que eso. Y pareciera que no hay mucha escritura narrativa en el siglo XX en la región del Valparaíso. Pero sin embargo, del 90 al adelante como que esto cambia y como que estalla un poco el tema narrativo. Y ahí me encontré en la librería Crisis con esta antología. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto la encontré? ¿Hace cuánto la encontré? ¿Eh? Yo creo que unos cinco años. Unos cinco años más o menos. Aproximadamente. Claro, me di cuenta también que estaba la propia librería involucrada, o al parecer involucrada porque aparecen los agradecimientos. Y también aparece Marilén, que también está vinculada a la librería. Entonces, desconozco todo lo que generó la antología, salvo lo que está ahí, digamos, que se hizo una teoría de Sebastián, que es parte de una teoría de Sebastián. Pero, por ejemplo, no sé si la antología como antología tuvo continuidad, si existió otra antología de cuentos, productos de este mismo esfuerzo. Bueno, según lo que recuerdo, que te estaba mostrando Ernesto, y tú me puedes ayudar. No me acuerdo bien. Estamos hablando de 20 años atrás. Más de 20 años. Que esto fue la continuación. Eso fue lo que sí. Esto fue la revista. Una revista. La Starovia. Se llamó. Con apoyo del gobierno regional. Y aquí... Y es muy bonito el diseño que explicaba Ernesto. La Félix, que se contrató un señor. Ya solo que suben a la... Él decía, solo por hoy lleven esto y le incluye esto otro. Entonces, estuvo bien bonita esa presentación que fue del gobierno regional. Y esto es la continuación de Planeta Cuarto. Porque se repiten algunos escritores que aparecieron ahí y se agregan otro. Entonces... De hecho, hay una sección que se llama Sangre Fresca. Y que son justamente otros escritores que no aparecieron ahí. Que está... Si no me equivoco, por acá en Ikea. Pero el hijo. ¿Te acuerdas de Ikea? ¿Te acuerdas de Ikea? ¿De acuerdo de Ikea el hijo? Ah, sí. Era músico. Era músico. Era músico. Publicó un libro. Ah, ya está. ¿Te acuerdas de Ikea? Auto publicó un libro. Y me recuerdo él. Me parece él que no iba a casa en el Eduardo Lavarra. Los profesores iban a su casa a hacer clases. Tenían un convenio especial. Entonces, esta fue la continuación, creo yo, la segunda parte y final de esa gestión que duró en 96. Es en 96 y es en 97. 96 y 97. Esa fue, digamos, la primera y segunda parte del... Y Nastarovia tiene detrás el nombre, se lo puso porque en ese año, en 97, vinieron los payasos de papeles que eran húngaros, que se pusieron en el estero de piña. Acá en Chile pasaron esa versión o no. Casi nadie me fue a ver esa obra. Y nosotros los conocimos a ellos. De hecho, terminamos todos en una casa de piña del Mar Alto. No me acuerdo quién era. Participaba en el gobierno regional, que era Eduardo. Sí, Eduardo. Fui a ver su obra, que nos invitaron. Y todos terminamos conociendo a los payasos allá y ahí con la gente. Entre medio inglés, chamuscado. Había uno que era entre medio francés. Y por eso, en honor a ellos, le pusimos Nastarovia. Eran ucranianos. Ucranianos. Y el grupo que se llama Mimikrich. Mimikrich. Y ucranianos artistas. Y por eso se llama Nastarovia. Cuando Nastarovia es salud. ¡Wow! De hecho, por eso no hubo más partes, porque murieron muchos en esa fiesta, murieron muchos. Y de ahí ya fue el final. Ucranianos. O sea, desayunan pot. Lo que es una buena lección es que el título de la antología como que determinó o le ponía una suerte como de marco regulatorio a la obra. Yo debo confesar que cuando la compro digo Planeta Puerto. Perfecto. Esto es como uno de los ejercicios más donde se va a tratar de narrar la ciudad de Puerto. Pero es bastante más libre que eso en contenido. Hay más registro. Entonces, eso también me llamó mucho la atención. No fue como una estructura problemática, me parece. No estuvieron obligados a escribir sobre los parejos. No. Miren. Claro. Voy a contar brevemente un poquito de prehistoria del Planeta Puerto. Y de ahí le cedo la palabra a Félix para que cuente él como integrante. Pero yo como gestor de la iniciativa, yo venía llegando de... de participar en los talleres de la zona de contacto de Mercurio Santiago. Sergio Gómez hacía el taller. Y estaba en el borde, 29 años. Yo me sentía muy viejo. Muy divertido. Entonces... Y después no pude continuar el taller. Y quedé así como botado. Y volvían acá a la región. Y dije, pucha, hay que hacer... Tengo... Quiero seguir en esto. Porque empecé a sentirme más escritor. Y antes no. Entonces la zona de contacto me hizo sentirme escritor. Y viví la experiencia de talleres. Yo ya era profesor. Y dije, pucha, profesor todo este tiempo. Hago un taller. Intenté un taller en Viña. Pagado y todas esas cosas. No resultó mucho. Y de repente no sé cómo llegué a la Sebastián. Elisa Figueroa era la directora en esos tiempos. Bien especial de Elisa. Porque era muy estricta. Voy a decirlo así. Digamos en el sentido... Me acuerdo siempre que cuando llegué en el currículum. Le dije quién era. Y le presenté la idea de hacer el taller. Y siempre me acuerdo. Fue muy divertido. Pero todas las cosas que están acá están como el pasado. Era como para decirme a usted quién es. O sea, era como que necesitaba cosas que estuviera yo haciendo en el momento. Pero después de todo el currículum. Fue una expresión en el pasado. Pero ella quería algo así como más. Pero bueno. La convencí a la señora. Hagame un taller. Y le puse Octopiernas. Porque busqué el nombre. Octopiernas. ¿Tú sabes esto? ¿Por qué se llama Octopiernas? No. Nuestro amigo Pablo Neruda dijo en sus memorias. Una de sus memorias dijo. Para recorrerlo al paraíso se necesita un monstruo marino. El Octopiernas. Listo. Señora. Creo que lo puse por eso. Y le dicen que lo dijera. Ya. Démosle con el taller. Creo que no me pagaron ni uno a mí. Por supuesto. Y se hizo la convocatoria. Se hizo la convocatoria. Bueno. Y el taller duró. Contestó todo el 96. Y yo siempre pensando. Si esta cuestión es impresionante. Pero lo explico así. Para que se entienda. De hecho ahora me da vergüenza que lo pusiera. Le puse así. No sé si lo pusimos este todo. Pero Planeta Puerto. Es la literal Planeta. Planet Boy. Esto es fruto de la... ¿Cómo llamarlo? En vivir. ¿No? Que es el recíproque de un cesante. Se entiende. ¿No? Allá en Santiago. Entonces tengo que hacer. Tengo que hacer lo que tenía allá. Pero hacerlo acá. Y esto es una... Mira. Después de... ¿Cuántos años son? Del 97. Eso es. Esto es una... Una... El fruto de una frustración. ¿Era soledad? No. Nos venía algo. Disculpa, Felipe. Era eso. Era eso. Presentía solos. Y hicimos el taller. Hicimos la convocatoria. Y Planeta es Planeta. Por lo tanto... La entidad Planeta. Yo había publicado... De hecho, salió un libro. Casi lo traigo. Disco duro. La entidad Planeta. Y ahí sale un cuento mío. Pero había cuentos inéditos. Que salían al final. Y yo no salí. Seleccionaba. Entonces, por eso, entre otras cosas. Se llama Planeta fuerte. Esta cuestión. Creo yo. Así como... Haciendo el psicoanálisis de la cuestión. ¿Me entiendes? Y lo segundo. Y de ahí le paso la... La palabra a Félix. Y lo segundo. También una autocrítica o no sé qué cosa. Creo que... Y creo que le hicimos como una audición. Una cosa así. Era la imitación del taller de la zona de contacto. Entonces, llegaba. No sé si te acuerdas todo uno, Félix. Pero se le preguntaba. Y yo me acuerdo perfectamente que había jóvenes. Que en la Sebastián les fascinaban. Y decían. Ah, pero yo escribo poesía. Y yo le decía. Disculpa. Este taller de narrativa. Y eso es una estupidez. Porque yo... Es literatura. Yo no le diría que había hecho eso. Entonces, por eso es de narrativa. ¿Por qué? Porque era de la zona de contacto. Que ellos hacían narrativa y no poesía. Sí. Y después se empezó a desarrollar el taller. Y... Y no me acuerdo cuáles eran los perceptos. O por qué resultaron textos. Cómo resultaron. Y ahí entró el Félix. Creo que ahí fue. Yo creo que la... Bueno, hicimos... No recuerdo cuántos tiempos tuvimos. Pero ya hacíamos... Hacíamos ejercicio al principio. Se tomaba un tema central. Y ahí traíamos un cuento. Y después... Uno presentaba... Lo que uno estaba haciendo. Y al final... En teoría... Se suponía... Que había un convenio con el diario de Mercurio y Valparaíso. Que ellos no iban a publicar todos los domingos un cuento. Entonces nosotros empezamos a trabajar un cuento. Presentamos y se lo pasamos al diario de Mercurio. Ellos iban a elegir y lo iban a publicar. Eso jamás ocurrió. Porque no estaba dentro del editorial. ¿Por qué motivo? Porque el Mercurio... Sigue la imitación de... Porque el Mercurio se han publicado. No era eso. Era eso. Y... Había muchos cuentos que no... No iban a acorde. Porque eran muy fuertes. Entonces esa fue la explicación que nos dio la editorial del Mercurio. No era... No era muy fuerte. No iban a acorde a la línea editorial del Mercurio Valparaíso. Entonces no se iba a publicar. Por eso nunca nos publicaran en el diario Mercurio. Después sí salió en el Mercurio una nota. Sí. Después ellos no... En realidad ellos al final igual nos cooperaron. O sea... Nos hicieron una entrevista. Me parece que nos ayudaron también en algo en el libro. Algo nos ayudaron al final. Pero... Se suponía que todo lo que está ahí editado, esos cuentos, se suponía que iban a salir todos los domingos en el diario. Entonces esos son el resultado de que entre todos nosotros elegíamos ese cuento que iba a salir para el diario Mercurio, pero al final nunca salió publicado. Pero aunque ahí se nos ocurrió esta idea. hacer esta antología. Eso ocurrió en todo caso en el Instituto de Recuerda que en algún momento Mercurio publicó cuentos, Sí, pero de una universidad. Eran alumnos de periodismo de una universidad privada, si no mal recuerdo. Sí. A mí también me publicaron cuentos y así... Por mí, así por la mía. En los 90 fue eso, más o menos. Sí. En los 90 cuando me publicaron cuentos. Sí. En los 90 cuando me publicaron cuentos. Sí. En los 90 cuando me publicaron cuentos. Y yo, entre ellos pusieron los libros ahí para venderlos. ¿Aparece en la librería mencionada como colaboradora? ¿Su colaboración fue solamente eso? Sí. Poner los libros ahí en la estantería y ofrecerlos. Y me parece que cobraban 3.000 pesos. Cada uno de nosotros se llevó, no recuerdo la cantidad, pero cada uno de nosotros se llevó contentos. Veinte libros. Si uno los quería los vendía. O los regalaba. Y dejamos una cantidad para la librería que al final no recuerdo si se vendieron. No recuerdo mucho, pero ellos nos apoyaron mucho en ese don Mario. Don Mario fue muy... Bueno, yo no recuerdo si nos apoyó porque Marilén Tancaqueo fue una de las seleccionadas. Y realmente fue seleccionada así por ella. Sí, sí. No tenía idea. Pero eso era Marilén. Finalmente ella dijo, no me acuerdo si fue así. Y dijo, mi papá tiene una librería, qué sé yo. O al revés, ya lo conocíamos. Y dice, ah, tu papá... Dentro del grupo había muchos que conocíamos la librería. Pero la conocíamos... Yo personalmente pasaba a comprar libros ahí. Había otro muchacho que era del sur, que era el... Gente saudade. El del sur. Y él pasaba esa librería siempre a comprar. Entonces, independientemente, todos nos conectábamos en esa librería. Pasábamos a comprar libros, a buscar libros. Y aparte que tiene... Esa librería, hasta el día de hoy, tiene una particularidad. Imagínate, en esa época... Qué sé, la mayoría éramos estudiantes, yo creo. Algunos trabajábamos, no me acuerdo bien. Pero ponte tú. Nosotros íbamos a Don Mario. Vaya, Don Mario, quiero ese libro. Ya me dijo. Pero sale un parato de 6.000 pesos. Eh... ¿Se lo puedo pagar de a poco? Chao. Digamos, toda la semana, 1.000 pesos, 500 pesos. Entonces, el de menos va a pagar. Y él entregaba el libro. Sí. Sí. Y, dentro de los integrantes del taller, también fue casual. Después descubrimos que Andrea, a P... De menos, bueno, fue así. Descubrimos que era diseñadora de la Universidad de Valparaíso. Parte del equipo de la editoría de Valparaíso. Así que, de repente, dijo, oye, yo puedo diseñarle el libro. Sí. Esta pintura es de un amigo cercano del grupo, Edgar del Canto. Destacado pintor, Kilpueyno. También, asociado a nosotros, nos apareció el Augusto Cabeza, otro diseñador ya mayor. Y él colaboró acá con ilustraciones de su esposa. Incluso, el mío tiene unos... Se hicieron marcadores de libros. Los marcadores de libros verdecitos, que salían fragmentos. Entonces, en realidad, era una cuestión así como bien, así como que esos marcadores viajaron harto y con diferentes autores de la antología, fragmentos de esto. O sea, fue impresado esto en una editorial, en una imprenta que está subiendo por acá, al costado de la... ¿cómo se llama esta cosa del año del gobierno? ¿Pues Tomás Ramos? Sí. Pues Tomás Ramos. Es una imprenta, no sé si es de la Armada o algo así, pero por ahí, ahí fue. Ustedes tienen que salir acá. No, no. Los marcadores de libros fueron impresos ahí. Y parece que ahí apoyó el Mercurio o alguien pasó plata. No, pasó el INJ plata. No conseguimos plata en el INJ. Y nos impinó allá. Porque esto fue la lidería, la clásica imprenta... ¿Cómo se llama? Es decir, la libra. Esa libra. Esa libra. Esa libra. ¿Y qué pasó con los pocos extremos ejemplares? Es un tiraje bastante grande. ¿Qué ocurrió con la recepción? ¿Se logró llegar a otras regiones, a otras ciudades, en términos de distribución física? Sí. Recordando un poco que después nosotros nos logramos... llegamos muy fuerte porque después que salió el Planeta Puerto, el desaparecido diario La Época, que era de Santiago, nos vinieron a entrevistar a nosotros, buscando por ese mismo libro. Guau. Eso fue en el Mariela. ¿Te acuerdas? En el Mariela. Ese era nuestro lugar, ahí coincidíamos con el INJ. ¿Qué? Claro. Ahí empezó algo acá. De hecho, partimos, parece que nosotros iniciamos ese famoso encuentro ahí en el Mariela. Sí. Porque quedaba así como bajando de la santidad, tomando una cerveza y ahí. Y después de eso, del diario La Época, no recuerdo cuántos años más, terminamos con el show de los libros de Antonia Scamera. Guau. Ese fue, yo creo que ahí fue el final final. ¿Cuándo se firmó en el Renato? Eso, también el Mariela se firmó ahí. Tienes toda la razón. Esa hizo por la vida. Eso fue el último. Y ahí eran del grupo original, ahí me parece que éramos como tres o cuatro nomás, y el resto habían como dos que eran, que vinieron como la sangre fresca. Sí. Y eso ya fue el término final. Hicieron un reportaje especial de Antonia Scamera para narradores de Valparaíso, los nuevos narradores. De hecho, el diario La Época nos clasificó como la generación del triple cero. Ahí partió. El diario La Época fue que partió. Y no sé si tú le diste la idea al que escribió. Sí, fue un invento mismo. Pero él habló de la generación del triple cero. Tenía que ver con el año 2000 que se aproximó. Claro. Lo suena como a cuestión de sostén. Me acuerdo que fue eso. O no. Triple cero. Me acuerdo que fue eso. Y después en el show de los libros lo nombraron. Triple cero. Y eso trascendió después, más allá del show de los libros. Porque igual es audaz e interesante tratar de poner una marca, una fijación generacional. Yo creo que fue lo último. Porque ya después ya nos separábamos. Como digo, ya era de ese grupo original del Planeta Porta. Y cuando terminamos el show de los libros yo creo que éramos como cuatro o cinco nomás. Y el resto ya no estaba. Porque hay muchos que eran estudiantes y se volvieron a su ciudad natal. Claro. Entonces ya no había más conexión. Sí. Hay algo que es muy recurrente en la historia del libro Malparaíso. Que es puerto. Entonces mucha gente llega hasta un momento y después va. Y a mí me da como entre un poco de reza tierna. Por ejemplo con el libro de Claudio Solar. De la historia de la literatura en Malparaíso. Por fin. Hay varios autores que son de la ciudad. Efectivamente nacidos, criados y quisieron subir acá. Pero hay varios que estuvieron acá meses. Tipo. O seis meses entonces. Sorrarlos incluye en el libro porque publicaron una obra cuando estuvieron acá. No sé. Poco menos que devastaciones. Pero es como discutible si eso constituye, ¿no? Un cánono o una literatura. Yo no sé si conoces, pero tuve la oportunidad de hacer un trabajo para la memoria chilena. Hay un minisitio en memoria chilena. Espero que todavía esté. Y que tiene que ver con la literatura porteña. Y ahí les llamé oriundos y pasajeros. Claro. Para poder decir, ya este señor estuvo tres meses acá, pero escribió sobre la pared. Es difícil el punto de corte para decir, no, este es del puerto o no. Pero es cierto. Es un puerto. Entonces la condición solamente funciona en esos términos con que alguien le puede ser más fácil. Yo hace unos años atrás le había propuesto a Daniel Hidalgo y a Cristóbal Gaete que trabajasen en torno a una posible antología del cuento en Valparaíso. Y el primer gran nudo de discusión era la partícula que conectaba los dos conceptos. Literatura de Valparaíso, en Valparaíso, desde, sobre... Claro, o sea, ¿quién debería estar? El que nació en el criado, el que radica acá. Si radica ya inmediatamente es el que vuelve a un corte. ¿Desde cuánto tiempo radica? No podría estar Carlos León, que es uno de los grandes escritores porteños que nació en Coquilbo. Sí, Victor Rojas Farías nació en Punta Arenas. Y así, o sea, hay una oportunidad impresionante. Pero eso es puerto. Puerto, en el fondo es... Claro, entonces como que obliga un poco a ser más dúctil en términos de establecer esa categoría. Por eso es interesante y a verdad poder inventar una generación triple cero, digamos. Era por los mil que venían. Pero claro, no resultó por... Claro, por razones personales, digamos. De hecho, estaba mirando en el listado, por ejemplo, Romy Albert se dedicó, parece, a la abogacía, al derecho. Cristian Albert nos subimos más bien. Andrea Esper, ahora está pintando y todo eso. Es pintor, pero sigue trabajando en la Universidad de la Católica en el Centro de Extensión. Perdón, pero ella no escribe. La Pamela Catalán, ella sí que... De hecho, publicó con... Con la Cáfila. Ella era catalán. Ella continuó. No sé si en la actualidad, pero... Insistió, insistió. Ella resultó ser profesora de lenguaje, incluso. Cristian Cloches se dedicó al periodismo. El Sergio Chiburó, parece que es astrónomo. Y así, pues. La Marilet también ha hecho otras cosas. El Gerardo Faría, no sé. Y de a poco, de hecho, curiosamente, como te digo, casi por casualidad, hace un par de años nos encontramos con el Félix y hemos retomado un trabajo en conjunto. Pero ahora audiovisual. Pero que también tiene que ver con, de alguna manera, o totalmente con la narrativa. ¿Cómo trabajaba el taller? Porque me contabas que había como temas o ejercicios que se daban. Sí. Pero en términos de lecturas, ¿trabajaban con autores en particular o con historias? ¿O realizaban la narrativa posterior que se había escrito antes? No. Lo que normalmente trabajábamos mucho nosotros era lo que hacía cada uno. Había realmente comentarios de que yo estoy leyendo tal libro o lean este libro. Pero básicamente era un ejercicio para tratar de saber escribir. Era un ejercicio de eso. Como digo, hacíamos micro cuentos y se leía en la sesión y cada uno daba su opinión. Y bueno, ahí era, te hiciste esto bien, esto mal, eso es típico de... Y después nosotros empezamos a trabajar el supuestamente cuento que nosotros íbamos a publicar. Entonces, leíamos parte de lo que íbamos a publicar y de esa manera se trabajaba. Pero también le llevaba material. Sí, le había material externo. Material, digamos, al micro cuentos, le llevaba, recuerdo, ¿no? Literatura universal. Yo no recuerdo si específicamente literatura de acá. No, era variado. No era variado. No era variado. Pero no se me era tan específico de acá. Y también, aparte de lo que conversamos de Puerto y en lo que terminó esto, también tiene que ver con que esto nace como el formato taller. Y los formatos talleres, esto siempre es así. Uno se va de los talleres, no sé, son pocos o casi todos se van así como medio enojados, así como que no te comprenden, no me comprenden, no me leen bien, etc. Entonces, hay como una diáspora, así como obligatoria en el taller. Entonces, como que todos se dispersaron también por eso. Y no hubo un proyecto en común, también un signo de los tiempos, de tan difícil un trabajo de equipo, y sobre todo un trabajo de equipo creativo. Sí, sí. Yo creo que hay, bueno, uno de los temas a investigar grandes, digamos, que creo que tampoco se ha hecho el tema de la asociatividad de los escritores de la región. Estudiar a fondo cómo se constituyeron los grupos literarios, cómo se constituyeron los talleres, las revistas literarias, la sociedad de escritores. Tienen devenires, tienen tensiones, pero también tienen algunas formas de construir sociabilidad cultural y literaria, que algunas de ellas fueron bastante permanentes en el siglo XX. Y claramente hay una ruptura de este grupo. O sea, hay algo ahí que desloca fuertemente las praxis que había antes. Totalmente de acuerdo. Pero, por ejemplo, hay un grupo que es muy poquito investigado, que es el grupo GOM, que da origen a la revista GOM, donde confluyen Pajarito, Jacobo Godán y Orestes Platt, fundamentalmente como grandes impulsores, que son jóvenes en esa época. Y publican una revista GOM que tiene 12 números. Pero en esa revista GOM publican, entre otros, a un joven peruano que se llama José Carlos Mariatti. Entonces, es alucinante. Cuando uno piensa que acá se hizo una revista que era muy humilde, eran cuatro páginas solamente en formato diario, casi casi artesanal, pero que lograron convocar a un joven Mariatti, o lograron convocar a un joven Neruda. Uno dice, wow, había algo que ocurría y que movilizaba cosas. En ese mismo paso, en este lugar, por acá, hay cosas alucinantes, como charlas sobre el teatro soviético que se hacían en un teatro que es donde está ahora Evisi, frente a la Casa Centro del Católico. Ahí había un teatro, y en ese teatro se dan charlas sobre el teatro soviético. Pensar eso es alucinante. Y hay cierta recurrencia de los grupos literarios hasta allá, pero es nítido el corte del golpe. Totalmente. Es muy nítido. Y de ahí ya viene una dispersión que me parece que no se ha logrado recomponer, y parece que se busca recomponer desde arriba. Por ejemplo, lo que hablábamos con la escena del gobierno regional. Es como algo que trata de construir tejido y red, pero es desde arriba hacia abajo. Cierto. De ahí no salió un colectivo de narradores, por ejemplo. No salió una agrupación. Están los normales. Está la Sociedad de Escritores de Valparaíso, está la Seis Filial Valparaíso, está el Círculo de Tore. Pero no generó nada nuevo. No generó una agrupación de escritores que dijera, bueno, nosotros somos parte de esto. Por último, parte de una generación como tú proponías con el juego del triple cero, digamos. No es cierto. Pero claro, había circunstancias sociales y, no sé, antropológicas, digamos, que hasta el día de hoy nos cuesta asociarnos, que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Con Marco tenemos una agrupación cultural, pero somos dos, tres, con suerte cuatro, así, dispersados. Claro. Y entre ellas no se encuentran siempre. Si solo el otro no. Claro. Bueno. Debo decirte que una de las razones por las... O sea, una de las razones por las cuales amo Gilpueque ha sido casi como diez años, es que ahí no sé qué pasa, pero ahí hay una... la ciudad nos une. Bien. La ciudad nos une. Y de verdad, a lo mejor es una frontera mía, pero allá no, 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 no. Hay rencillas y cosas así, pero distintas. Y hay una... creo que hay un trabajo en conjunto. Seguimos haciendo... te mandé una revista electrónica. Sí. Y ahí... y somos los escritores de Gilpueque o escritoras y escritores de Gilpueque o de la provincia de Magda Magda. Ahí hay una asociación bonita, que parece que la ciudad como que nos une. Y coincidimos y hacemos proyectos y... esto ocurre a muchos niveles. A nivel de música, audiovisual, de literatura. Por lo menos es lo que yo siento. Como que se cruzan hartas cosas. Y creo que eso no suele ocurrir acá tanto. Bueno, cuando tú nombras a Cristóbal, que se yo, nombras a Juan Cávez, que se yo... Bueno, también a lo mejor estamos poniendo el proyecto en conjunto. No lo sé. No, yo creo que hay mucho activismo cultural acá en la ciudad particularmente. Yo creo que la ciudad está tensionada por el neoliberalismo en su expresión más básica, digamos. Porque la fundalización de la cultura ha llevado a que todos los autores que hayan dejado de ser colaborativos. O sea, si algún autor tiene un tema para investigar, se lo queda callado. Porque, si lo comenta, puede que otro le tome la idea y eso se transforma en los proyectos compulsables, en los fondos compulsables. Me quedo calladito. Sí, sí, sí. Y esa ruptura, que originada por la fundalización, es una lógica, para mí, es un neoliberal de la frase cultural. Realmente. Realmente. Es como un gran territorio donde la industria cultural se ha desarrollado hasta el día de hoy. Hay seminarios sobre cómo se pueden desarrollar las industrias creativas en la región. En el momento. Pero los recursos siguen siendo pocos y los creadores siguen siendo cada vez más. Sí. Entonces, eso genera la lucha con la subsistencia. Exactamente. Y eso, necesariamente, lleva... Y eso, claro, y eso lleva con el... Y mira, muy modestamente, pero me alegra mucho, me alegra mucho. Aquí participaron, deben ser, ¿cuántos los escritores? ¿Cuántos eran? Como 16, qué sé yo. Acá dice. 12, 12 autores. Mi persona, el pintor, el... ¿cómo se llama? El Edgar del Canto, la Patricia, el Augusto. Aquí avión. Este es un trabajo de equipo. Estaba la misma Sebastiana, de alguna manera, qué sé yo. El equipo, pero se lo contó. Sí, sí, sí. Entonces, mira, qué orgullo. Qué orgullo, porque... Hay una cadena y... Hay tejido, claro. Hay un tejido, ¿sí? Y así debería ser. Fíjate tú que hay una cosa que... Sí. Nosotros, me parece, pero a lo mejor tú me lo vas a ratificar, Gabriel. La Sebastiana sigue haciendo talleres. Pero solo de poesía. Nosotros somos el único taller que nos batía. Y no hubo nunca más. No me vea cuando... Y el segundo lugar, ese proyecto que nosotros lo hicimos, que fue, digamos, a... Me parece, incluso... Si no me equivoco, hicimos hasta... Con... Sí, no sé. Me parece... La apuntación del Duan no puso ni uno. No, no. Y fíjate tú que fue tan grande la idea, que si... No sé si sigue ahora la Sebastiana, pero después que empezaron a hacer esos talleres de poesía, ellos hacen su librito de antología. Y van copiando esta idea. No sé si lo hacen todavía. No sé si lo hacen, pero hace un par de años atrás, ellos publican con su convocatoria de poeta, y hacían un pequeño librito de antología. No sé si lo hacen ahora, pero hicieron un par de años después de ese proyecto. Esa es la manera, sí, ¿no? Está claro. Y de verdad, o sea, no sé, a lo mejor uno porque está ahí, pero... Yo creo que en Quilpue, en la zona, en la provincia de Margamalda... Es que... Tú piensas en esto. Hay un... A mí llama mucho la atención... Un trabajo social. Yo después... Hubo una convocatoria... Se... No sé... A tambores, en todo el show, se creó la editorial de la Municipalidad de Valparaíso. ¿Qué cosa es la de esa? No. Que yo... Fue en la primera convocatoria que me llamaron, que también publiqué ahí un cuento, que me acuerdo que lo hice... Basado porque estuve en un acercamiento muy real. Hubo una... Bueno, la cárcel de Valparaíso, donde funcionaba activamente, se... Se tomaron los presos por un... Porque tenían las propiedades muchas. Y yo tenía una persona cercana, un amigo que estaba ahí, y que lo fui a ver varias veces, y en... En dos oportunidades que lo fui a ver, eh... Bueno, lo torturaron, tuvo... Incluso algún obispo que hizo de... De... Que se metió en la cárcel para tratar de... Que ellos entregaran a la cárcel. Y ese cuento que yo le hice en ese en la Municipalidad, basado en el hecho que ellos tuvieron, que no se habló mucho, por ejemplo, eh... Los... Los diarios no publicaron eso. A los presos, después que entregaron a la cárcel, los pusieron todo en el centro de la cárcel, y los mangueñaron... Desnudos. Y fue tan fuerte las mangueñas, que algunos... Por ejemplo, mis amigos, sus testículos se transformaron en bolas de... 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 Dinge... Inmenso. O sea. Tenían piojo, porque los tuvieron como 6 meses en los calabozos... pero fíjate tú que... Ese editorial que... Era muy bueno, que... Me... 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 me llamaron, yo publiqué algo ahí, pero fue esa antología, vino otra más y después desapareció. Entonces, no hubo un, no sé por qué motivo, pero las ideas son muy buenas, pero cuando se va a ejecutar, caen. No hay, no sé si hay mala propaganda, no sé si hay mala información, no sé, pero siempre caen, nunca terminan en algo, porque ese proyecto, ahí yo recuerdo que la primera antología fue un, había narrativa, poesía, había una mezcla. La segunda antología fue como más filtrada. ¿Quiénes eran los dos personajes que sustentaban ese proyecto? Eran personajes, les digo, era muy, visualmente, era uno muy alto y uno bajito, que era muy especial ese. Si debemos acordar, mejor te cuento. Yo creo que lo que vos le diría es que no hay política de Estado aplicada a gobierno local. Eugenia de Río me comentaba que ella quería ahora, no sé si puede ser una diferencia o no, pero reflotar un concurso literario que había mientras ella fue alcaldesa. Ese concurso literario se dejó de hacer cuando ella dejó de ser alcaldesa. Entonces, claramente, eso corresponde a, porque como cambia el signo ideológico de la administración local, cambia también como todo el paquete completo de la propuesta. Pero hay cosas que deberían ser permanentes. O sea, si uno, por ejemplo, pienso, como municipalidad tiene, qué sé yo, un sistema de apoyo a los niños que no tienen una población, desconozco si eso existe o no, pero si eso existiese, no tiene sentido el signo ideológico, digamos. Es una necesidad concreta que tú tienes, tienes que cuidar a ese niño. Da lo mismo la bandera que está instalada en la municipalidad. Pero eso no se ve con nada. Y en términos culturales también debería ser lo mismo. O sea, no nos debería importar mucho si la bandera es instalada del otro lado. Pero un proyecto como ese es la misma pérdida del Primo Municipal de Literatura. El Primo Municipal también se perdió, no se lo ha logrado reponer. Es algo en la sociedad que duele, yo ofrezco a las sociedades fuertes de Chile. Estuvimos discutiendo, proponiendo eso, viendo que no ocurría. Tampoco han existido grandes avances ni nuevas propuestas. Inclusive ahora, como es que se supone hay otra administración y todo, es como lo mismo. Me parece que faltan como esas definiciones superiores a uno mismo. Esas definiciones un poco más trascendentes que nos den estabilidad. Una editorial no puede durar dos ediciones. Una editorial alternativa, te creo. Bueno, lo último con mi parte, como para decir, ya murió esto, pero continuaron algunos. No sé si conoces esto, Néstor, el Expresarte, que logramos tener una página central todos los días miércoles. Durante uno o dos años, que es como el 99, te fijas, hay una continuación. Ahí seguía estando el Félix, que creo que era el uno más de los toqueras, ¿no? Sí, Guillermo, me parece que... Guillermo, de vez en cuando. Pero estuvimos harto rato acá haciendo un suplemento literario, o sea, de arte en realidad, de arte, de cómic, de todo. De nuevo la librería de crisis apoyándonos. El Iván Pared, salió acá. Ahí aparece Marco Rojas, con relación al público de esto. Ellos estaban estudiando, después hicieron la práctica. Fue una experiencia reinteresante con la gente. Y aquí yo diría que esto es lo que vino después. Gran cosa, pues, durante harto rato. Sí, sobre todo porque a nivel de la prensa regional... Bueno, uno de los grandes problemas que hay en la región, no sé si ustedes lo saben, pero somos la segunda región que más publica libros en Chile, en la región metropolitana. Publicamos casi 370 libros al año. Un poquito más de un libro. Pero todo ese volumen... La región de Valparaíso. La región de Valparaíso. Ya, pero si se isla más fino posiblemente se está hablando de la ciudad de Valparaíso. Eso es algo que es uno de los trabajos que hay que hacer en la investigación. Porque ese dato, el dato grueso que nos entrega el registro ICBM, es probable que sean más libros. Porque no todos los libros que se publican acá tienen ICBM. Claro. Entonces, inclusive, es probable que sea más. Pero lo que hay que desagradar ahora es tratar, y eso es muy difícil, pero habría que tratar de verlos por territorio. Sí, pues. Pero además difícil porque tendrías que definir la variable si va a ser variable de impresión o variable de creación. Porque la concentración de imprenta está acá. Pero eso no quiere decir que el libro sea de acá. El libro puede ser de Villa Alemana. Fue escrito en Villa Alemana, por el autor de Villa Alemana. Y se refiere a Villa Alemana. Conocemos como dos o tres editoriales de allá de Quilpuepo. Que están creciendo, alguna en particular, que ya tiene presencia en las ferias, vator y libros. Claro, sí, sí. Ya tiene presencia allá. Pero el problema es que la escadena está en otro parque. Todo es inmensa producción, por ejemplo, uno tiene un espacio en librería, es complicado tenerlo por el volumen. Pero en medio de comunicación eso es prácticamente inexistente. O sea, tenemos solamente una columna de Fírica Literaria, que es La Estrella, los días miércoles. Y solo en narrativa, no es de poesía, ni libro académico, ni ciencias sociales, nada. El libro académico no tiene ninguna recepción crítica en la región. No existe ningún espacio de comunicación para ello. Entonces, es un logro enorme tener un par de páginas en... Las tuvimos, pues. Acá, o sea, de verdad, es muy escaso. Si uno piensa, inclusive, el Mercurio ha ido cambiando su línea, pasó a ser de culturas y espectáculos, a comer artes y espectáculos. Sí. El cuento es que ahora es que está en espectáculos solamente. Está como... Y eso a nivel nacional, por el Mercurio de Santiago, que tenía la revista de libros. Claro, acá teníamos solamente Ingrid. Claro. Que también desapareció, me hacía crítica a Luis Rijo, por ejemplo. Claro. Entonces, claro, la gente a veces no valora el tener una página en un medio de comunicación, pero dado el contexto de lo que ocurre en la región, eso es invaluable. Sí. Invaluable. Bueno, pero de gracia ahora prácticamente no existe la resolución crítica de la obra que se publica acá. Bueno, y... Por lo tanto, no se fue en valor. Claro. Bueno, y también hay que decir, ¿no es cierto?, pensando en los que van a... los que quisieran hacer esto, y fue hecho a pulso, pues, con inversión personal, y acá no, no, a mí no me pagaban, a nadie me pagaban. Entonces, también tiene que ver con lo que decías tú, desde los tiempos que estamos, que a lo mejor los jóvenes ya no harían eso. No. Bueno, nosotros quizás menos. Nosotros quizás menos, porque uno dice, yo digo, escucha, ya trabajé gratis. Claro. Y los chiquillos, aquellos que fuimos nosotros, pero los chiquillos de ahora, a lo mejor dirían... ¿No odiar a la casa? No, ya no. Entonces, a lo mejor los tiempos son más adversos en ese sentido. A Mercurio no nos pasó ni con nada. En la Fundación Neruda no pasó nada. Y así se hizo esta cuestión. ¿Cachai? Sí, yo creo que en ese sentido la experiencia de la historia fue muy... fue muy informativa, porque sin ser anarco-span, uno tenía comportamientos anarco-span, en el sentido del alma tú mismo. No había ninguna posibilidad de hacer las cosas, entonces uno fotocopiaba un texto, uno corcheteaba, imprimía en papel roneo, si no tenía tapas de libros, no tenía tapas de importas, no hay problema. Nunca nos detuvimos mucho en el tema económico, porque... Si uno quería hacer las cosas, nada. Sí, sí, sí. Ese fue el mensaje de... ¿Viste a Marcos Rojas? Fuiste anarco-span de mi cacharra. ¿Qué ahora los chicos han perdido eso? Sí, bueno, ahí... ¿Ahora los chicos te dirían eso? Oye, ponían a hacer una revista. Chao. Preparemos un fondo. Puedes hacer completada, puedes hacer rifa... Hay que volver a enseñar eso. Hay que volver a enseñar eso. Pablo Rojas vendía sus libros en mil. Ustedes se subían a los trenes, vendían los libros en mil. Y autograciaban. Claro, son más caros los libros de Rojas que no están autograciaban. Y que no lo cambiaban por comida. Claro, eso no es carmencer. Sí, ese señor. Sí, señor. ¿Puedes decir algo que agregar? Ya lo estamos despidiendo. Disculpen. Quiero también que hay que considerar los tiempos en los que estamos viviendo en relación a la tecnología. Porque si tú hablas con un niño ahora y te le dices, oye, ¿sabes qué? Agrega un libro. No, aquí sí tengo un blog. O ni siquiera es un blog ahora. No, aquí sí tengo mi página web porque es súper fácil acceder a eso. Y los tiempos de ahora, sea bueno, sea malo, el aspecto tecnológico para las generaciones de ahora es fundamental. De hecho, el concepto nativo digital es algo que ellos ya lo tienen incorporado. O sea, el que tú les pidas que dejen de usar su celular es como que tú les quitarles la mano. Porque ellos tienen otro sentido distinto nuestro en relación a ese aparato tecnológico. Y las ventajas que le da el tener acceso a esa tecnología, en relación solamente puede considerar la discusión, es impresionante. Un chico que tiene mil amiguitos con mil amiguitos en sus redes sociales, es un chico que no tiene, entre comillas, un público cautivo que para nosotros pareciera ser mucho. Pero hay chicos que tienen sobre 10.000, o sea, estamos hablando de 10K, 20K y otros que los superan. Entonces, cuando aparecen toda esta generación, en relación a este trabajo concreto, ellos tienen otros espacios que son otros intereses. De hecho, su forma de hacer arte y cultura es multidisciplinaria también. O sea, es súper difícil encontrar ahora a una persona que a lo mejor se dice que sobreescribí. Porque el chico que te va a hacer un libro, te lo va a hacer con un aspecto tecnológico que tiene que ver con la multimedia en general. Y eso tú lo ves en la pintura, ahora lo ves en la pintura, lo ves en las mismas ediciones que tienen que ver con el cine, con el video. Y eso es impresionante, es impresionante porque es un cambio pero gigante, que en los tiempos que estamos hablando, hace 23, 24 años atrás, existía. Pero acuérdense que nos conectábamos con el model y que había que esperar, y por eso nace posible el café, porque el cine tiene que tomar un cafecito para esperar. Pero ahora es así, ¿cachai? Yo puedo subir una foto en este momento de lo que estamos conversando y puedo estar en el mundo. O sea, esa es la dimensión. Puedo estar en el mundo, cualquier persona puede acceder a eso. Entonces, eso también creo yo que es importante considerar en el aspecto tecnológico. Por eso da rabia, en estos momentos, y yo lo planteo desde una mirada de la gestión cultural, es que proyectos literarios que son importantísimos, lo cumplan con un aspecto básico que tiene que ver con la discusión. Es lo que hablábamos recién. Si yo tengo una municipalidad, no nos voy a poner nombre, o un gobierno regional, o lo que sea que tiene que ver con algo fundamental, es lo que planteamos. Ellos ya tienen un terreno ganado en relación a la discusión, es que ellos cuentan con colegios, cuentan con instituciones, cuentan con una serie de ramas, a las cuales ellos pueden perfectamente poder entregar la obra, ya sea un libro, ya sea una aventura, ya sea un video, ellos ya tienen ese terreno ganado. Entonces, es como loco pensar que teniendo el acceso, que, comillas, es gratis, o sea, no es, no es, yo puedo conectarme ahora, porque el uso del celular o del internet es parte del gasto de la casa. Entonces, es curioso cuando pasa esto, que uno se da cuenta que uno de los problemas es que el libro no llegó, porque en tal lado no se conoce, en que no existe la red, ¿cachai? O sea, somos una ciudad, Valparaíso, donde tenemos este famoso parque cultural, que es nuestro centro cultural de la región, pero resulta que tú conversas con gente normal, y no, no, Valparaíso, otra cosa. Sin embargo, con este término, es un punto que hay que considerar que es lo tecnológico y sacarle más provecho, mucho, mucho más provecho de lo que ya se puede hacer. Y en relación al libro, recuerden que cuando salieron los famosos PDF, el libro digital, que supuestamente no va a ganar, no sé, hasta qué punto no será verdad, porque el romanticismo todavía existe, hay muchos que nos gusta leer, entonces... Sentir el aroma del papel. Pero difundamos, ¿cachai? O sea, apoyemos lo que tenemos en relación al aspecto que podemos sacar una ventaja, ¿cachai? Sobre todo con este aspecto tecnológico. Sí, eso es cierto. Antes los libros traían... Algunos libros, por su requerimiento específico, traían un CD, inserto en la contratapa, en la parte interna de la contratapa acá. Se le ponían un sobrecito y se ponía el CD ahí. Pero ya no vienen con CD porque el CD mismo está muriendo. Ya hay varios normos que no traen lectores de CD. Entonces el CD tiene el destino del disquete, digamos. En un tiempo más el CD ya va a desaparecer. Pero ¿qué estamos, por ejemplo, haciendo nosotros? Hemos explicado libros de música y ponemos un código QR. Perfecto. Entonces, el artículo sobre Camila Moreno. Entonces, si no has escuchado, no caes. Te calculas. Pones tu teléfono celular, todo el mundo tiene un celular. Escaneas el código QR y lo escuchas. Escuchas la canción y luego vuelves a leer y entiendes de qué se acaba. Exacto, ese equilibrio. Claro, entonces, es liviano. Porque si estuviera así, tendrías que... Si estás en la playa, tienes que llegar a la casa, poner el CD, escuchar el CD y luego volver al libro. Pero es una vuelta muy larga. En cambio, el código QR y Internet está en todos lados. Entonces, ya puedes erogar con otros formatos. Con videos, inclusive. No se abandona el libro. Pero se tiene el otro. Exactamente. Y de hecho, el libro electrónico no ha dañado el libro físico para nada. Son públicos distintos. Son lectores distintos. No estamos a puertas ni por asomo de la muerte del libro en papel. Para nada. En absoluto. Bueno, yo agradecer un poco esto porque al final es remover un poco la... La memoria. El polvo. Un proyecto que no... De hecho, estaba ojeando el libro y no me acordaba lo que yo había escrito. No sabía qué es lo que había escrito en aquella época. Porque... Parece que es verdad eso, que cuando alguien escribe, es como que tuviera un hijo y después dejar el libro libre. Entonces, a mí me pasó ahora que... ¿Qué es lo que escribí? ¿Qué es lo que hice? Yo traté de ojearlo y traté de acordarme que lo que era. Entonces, fue... Es como una... Es algo... Una retroalimentación de lo que yo había dicho en aquella época. Pero... Te agradezco. En realidad no te conocía a ti, pero es bonito esto de que... Independientemente de lo que... Lo que tú estás haciendo, el estudio que tú estás haciendo, es verdad. Yo creo que esto representa a muchas personas que... Que siguen haciendo, y que lo hicieron, estos autos públicos. No solamente... Digamos, contestarle algunas cositas, sino que... Hiciéramos esto. Y... Fue... No sé... Para los demás, porque a mí fue como... Incluso hasta emotivo, ¿no? No esperabas que fuera así, porque... Porque... Incluso lo que dijiste, eso... Realmente me llegó eso de anarcopán, digamos. Y no... Y no... Y eso porque de repente uno hace las cosas... Y no se da cuenta... De algunas... Unas repercusiones. Y más encima... El hecho de que siga trabajando ya con el Félix de Puerta... Sí. Bueno, y con el marco también. Eso es el marco del tiempo de... Del expresarte. Entonces, eso tiene relación con... Con algo que justamente es lo que decía Ernesto. Esa pérdida del trabajo colaborativo. Nosotros de alguna manera parece que... Tenemos que darnos cuenta que estamos en eso. Durante décadas. Y eso no es malo. Y seguimos dándolo. O sea, yo sigo... Yo ya escribo poco. Pero... Pero el marco sí es una cosa, ¿no es cierto? De la gestión cultural. Estamos haciendo un documental. Eh... La revista está que te manda electrónica. Entonces... Me agrada saber que seguimos... Seguimos. Y ojalá que sirva de ejemplo para nosotros. Así que gracias Ernesto por esa inesperada... Y emotiva... Oportunidad. No, yo le agradezco. Y felicitaciones. Disculpe. Y felicitaciones por el trabajo que está... Emprendiéndose. Notable. En cambio. Cada elemento. Para mí... El libro es importante... No sólo... Por las obras literarias que contiene. Sino también por lo que generó. Por todo lo que ha salido en la conversación. Por la presencia del Instituto de Centro de Juventud. De la librería Cris. De la Sebastián. Todo ese tejido que ustedes han dicho. Eso es lo que me parece extremadamente relevante de... Hablar cuando se habla de una historia del libro. La historia del libro no es una historia de... De títulos y de autores. Es una historia de cosas que ocurren en estos libros. Así que nada. Muchas gracias a ustedes. Y yo feliz. Recibí tu carta... Donde me cuentas... Que vas... A ser... Maquinista... De tren... Cuando... Seas... Grande... Yo... Quiero... Ser... Capitán... Es... Un... Que... Pero... Mi... Mamá... Estas... Fechas... Fueron las... Del... Año del Lobo. Aquí... Estamos... En... Est... Pozo... Ciego... Aquí fuimos entre tanta semilla quemada, aquí nos arrojaron apresurados.